en ORT Noticias. Centro de México, entonces, pues allá también son en este momento las ocho de la mañana con trece minutos. También saludo hasta San Diego, que son dos horas atrás, apenas están despertando a la familia Posadas, gracias por reportar sintonía, y también en Chicago a la familia Cervantes, mi buen Checo Cervantes, victorense, originario de esta capital, y que ya tiene muchos años viviendo y trabajando en aquella la ciudad de los vientos. Bien, pues vamos a la información, ya le comentaba a usted, son las ocho de la mañana con trece minutos, la temperatura en este momento está en los veintiséis centígrados en Ciudad Victoria, seguramente irá en aumento, de hecho, por lo que en este momento estoy observando a través del ventanal que se encuentra frente a este estudio B de ORT Noticias, tenemos cielo despejado, sopla un viento apenas perceptible, así que es el augurio de que será sobre todo un día con mucha humedad. Si usted realiza ejercicio, cualquiera que esta sea la actividad física, hay que hidratarse de la mejor forma, aproveche, no las horas pico, me refiero por ahí de la tarde, es muy peligroso, incluso puede tener todavía en estas fechas un golpe de calor, que si se fue la canícula, si se fue la canícula, pero no se fue el calor, las temperaturas siguen siendo altas todavía, aunque ya las noches son un poco más frescas, son un poco más agradables, así que pues haga el esfuerzo de levantarse temprano o por la tarde noche, ya cuando baje el sol. Bien, también a través de www.ort.com.mx tenemos como lo decíamos sintonía y a través de nuestros poderosísimos cien mil watts de potencias y saludo también a través de ORT Mante a toda la región cañera. Comenzamos con lo que decíamos Paola Longoria en el racquetbol, una de las leyendas vivientes de este deporte, que no es muy popular, vamos a decirlo así, porque los escenarios en los cuales se juega, prácticamente la mayoría son en clubes deportivos privados, esto es una realidad, pero Paola ha sido una muestra de que a pesar de tener pocos espacios en los cuales ella pueda llevar a cabo su preparación de entrenamientos, ha sabido salir adelante. Sin embargo, la mexicana se quedó con las ganas de festejar su título número cien, porque enfrentó a María José Vargas para jugar uno de sus brillantes partidos, la Argentina se llevó en dos sets a uno, la final del torneo de Beach Chipscake, allá en Virginia, en Estados Unidos. Vargas, quien en la final de los Juegos Panamericanos de Lima dos mil diecinueve, perdió ante Paola en dos sets, pues ya tuvo revancha, incluso le cortó una racha importante, y los parciales fueron de siete quince, quince dos y once cuatro, esto en un celebra, en un torneo celebrado en en la sede del Ladies Professional Rocket Bowl Tour, así las cosas, el tercer set fue el más difícil para la mexicana, ganó el primer punto, pero después la Argentina se impuso seis a uno, y ya la Potosina no se pudo recuperar, así que con esta inspiración con la cual jugó, buscando correr revancha sobre Paola Longoria, le salió al final a la Argentina, María José Vargas, y se queda con el título de este torneo, y no pudo festejar el número cien, Paola Longoria seguramente lo va a conseguir, y va a rebasar ese tema, hay que recordar que también ya no es una jovencita, tampoco estamos hablando que sea una deportista de mucha edad, sin embargo, también hay que recordar que en los deportes de alto rendimiento hay ciclos, y creo que Paola Longoria no es que esté llegando a tal, pero está muy cerca de comenzar a pensar tal vez, en un retiro, y todo lo que ha encontrado en cuanto a experiencia, poderlo compartir, con un nivel, obviamente que tendrá que ser muy importante, pedagogía para instruir a quienes son las nuevas generaciones, y vengan herederas de glorias, o herederos de glorias, de lo que ha logrado Paola Longoria a lo largo de toda su carrera. En información de la Liga MX femenil, cuando avanza el reloj, son las ocho de la mañana con diecisiete minutos, vamos con los detalles de lo que ayer sucedió en los partidos complementarios de la fecha número nueve, dentro del balompié femenil de nuestro país, en su apertura dos mil diecinueve, las Pumas vencieron por goleada cuatro a cero a las Guerreras del Santos, las Monarcas Morelia vencen dos por uno a las Esmeraldas de León, las Diablas Rojas del Toluca empataron a cero en el mes y diez ante el Tigre femenil, mientras que las Rayadas en Monterrey derrotan por goleada cuatro a uno a las Águilas del América, las Bravas de Juárez y las Centellas del Necax empataron a cero, y finalmente las Cholas de Tijuana vencen tres goles a cero al equipo de San Luis femenil. Los standings, ¿Cómo se encuentra la clasificación en el fútbol femenil de nuestro país? Pachuca es primer lugar, ya tiene varios varias jornadas, varias semanas en este departamento, encabezando la clasificación general con veintidós puntos, Monterrey tiene veintiuno, Tigres viene atrás con dieciséis, Atlas está en la cuarta posición con quince puntos, al igual que Toluca, más abajo Tijuana, y América están empatados con catorce unidades, y las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen trece puntos. ¿Dónde están las herestas de la Cruz Azul? Se cayeron después de que iniciaron muy bien, aquí lo hemos venido comentando, es un fenómeno muy extraño, que tiene que ver también, porque me parece que es un efecto mariposa, con lo que está pasando en el primer equipo, esta es una realidad, todavía el día de ayer, Guillermo Billy Álvarez en un programa de connotación y trascendencia nacional, con injerencia internacional, especializado en deportes, platicaba, y hablaba acerca de los directores técnicos, pero ¿Quién contrata a los directores técnicos? Sí, el director deportivo tiene una parte importante en este tema de injerencia, pero quien toma también decisiones son los presidentes de los clubes, entonces, en este caso Billy Álvarez se quejaba acerca de los entrenadores, y este tema que por cierto, hablando de entrenadores, ya llegó el señor Gustavo Matosas, y fue presentado el día de ayer con el equipo Atlético San Luis, después de que recordamos, renunció a la dirección técnica de una selección centroamericana, donde dijo que le parecía aburrido, sí, no es el mismo ritmo de trabajo que el día a día se tiene, y Gustavo, hay que decirlo también, pues es un hombre que está acostumbrado a tener una actividad continua, pero no creo que haya sido algo nuevo en conocer para él, porque no es un hombre que haya llegado apenas al fútbol internacional, o al tema del fútbol hace apenas dos años, tres años, un hombre que ya tiene una experiencia importante, es de probada calidad, un hombre que hizo bicampeón al equipo de los Esmeraldas de León, ascendió al equipo de León, y bueno, es un hombre que seguramente tendrá mucho que darle al equipo de San Luis, de lo que en su momento, créame, tal vez pudiera no merecerlo, o sí merecerlo la directiva de San Luis, al momento de el argumento que da de echar fuera a Alfonso Sosa y a su cuerpo técnico, que por cierto, ahí estaba Juan Carlos Chávez, exdirector técnico del equipo de Correcaminos, integrando este equipo de trabajo de Poncho Sosa, y ahora llega Gustavo Matosas, ayer fue presentado, esperemos, por el bien del fútbol de San Luis, porque ha sido también una plaza que ha tenido franquicias, que han ido y venido, que ascienden, que no ascienden, que se van de la ciudad, con directivas que no terminan las gestiones, y que bueno, desde hace ya dos años y medio, fueron rescatados por el Atlético de Madrid, y que tienen ese también nivel de importancia, del cual tienen, deben de responder. Así las cosas, así que el uruguayo Gustavo Matosas, ya oficialmente lo habíamos platicado, anticipado, pero había que decirlo de manera oficial, director técnico del Atlético San Luis. En otra información, hablando del corre, el equipo de casa entrenó el día de ayer la doble sesión, ya lo platicábamos más temprano, lo hizo primero en el centro de formación, en la tarde-noche en el estadio Marta Régómez, hoy repetirá en el estadio Marta Régómez a las diecinueve horas, y de este tema, de lo que ha sido esta pausa por la fecha FIFA, la victoria ante Chivas, lo motivante, y de lo que viene para enfrentar al equipo de Dorados. Escuchamos a Jorge Córdoba, quien precisamente hace dos torneos, bueno, un torneo vestiría la casaca, vestía la casaca del equipo de los Dorados de Sinaloa. Escuchamos a Córdoba. Sí, totalmente. Siempre es bueno venir un triunfo, como lo hicimos, un triunfo importante, con un gran equipo, pero bueno, estamos con deudas todavía en la copa que estamos jugando, así que esperemos hacer un buen papel con Dorado, que sabemos que es un rival muy difícil. Esta semana de pausa ha servido también para el tema mental, para recargar pilas, el de estar con la familia, y regresar con todo para lo que sigue. Sí, totalmente. Como decís vos, nos tomamos esta semana para descansar un poco, y también para ponernos a punto para llegar a este partido, que va a ser muy importante, y esperemos, Dios quiera, que empecemos a sacar de tres puntos. Hay equipo y hay plantel para que esto funcione y encontremos en lo que viene buenos resultados. Sí, totalmente. Yo siempre lo dije, acá hay un plantel muy amplio, con jugadores con mucha jerarquía, pero bueno, el fútbol no tiene lógica, no juegan los nombres, y la realidad es que nosotros debemos tres puntos, y más acá en casa. Bien, en información de béisbol de grandes ligas, ya estamos en la recta final, estamos prácticamente en la última parte de la campaña regular. El día de ayer, pocos partidos en relación a los que se programan regularmente, el equipo de los Braves de Atlanta vencieron siete carreras a dos a los Phillies de Filadelfia, los Milwaukee Brewers vencen ocho carreras a tres a los Marlies de Miami, mientras que los Boston Red Sox fueron blanqueados cinco carreras a cero ante los Yankees, esto en el Fenway Park, mientras que los Mets derrotan tres carreras a uno a los D-backs en el estadio del City Field, allá en Queens, los astros impresionantes astros de Houston, que en el fin de semana le habían ganado veintiún carreras a uno al equipo de los Mariners de Seattle, bueno, ahora derrotaron quince a cero a los Athletics de Oakland, este partido celebrado el día de ayer en el Middle May Park, y continúan dominando la división oeste de la liga americana, se la van a llevar, de hecho, este partido o esta serie es importante porque le continúan sacando ventaja al equipo de los Athletics, que todavía están buscando un wild card, pero llevan mano, pero no se pueden quedar, y sobre todo porque todavía quedan dos semanas y media de campaña regular, los Giants caen ante los Pirates de Pittsburgh, seis carreras a cuatro, mientras que los Indians de Cleveland le ganan seis carreras a dos a los Ángeles de los Ángeles, y los Cubs, buen resultado porque están a la casa de los Cardinals, vencen diez carreras a dos a los padres de San Diego, ¿cómo se encuentran los standings hasta el momento? Los Yankees están en el primer sitio de la división oeste, perdón, de la división este de la liga americana, con noventa y cinco ganados y cincuenta perdidos, los Twins de Minnesota tienen ochenta y ocho y cincuenta y cinco, y le sacan solamente cinco juegos a los Indians de Cleveland en la central de la americana, y en el oeste, los Astros le sacan diez juegos y medio al equipo de los Athletics de Oakland, los Astros están con noventa y cinco y cincuenta, de hecho, la marca de los Yankees y los Astros es la mejor de grandes ligas, incluso por encima de la de los Doyers, que prácticamente toda la temporada se la pasó como el mejor de todo grandes ligas, sin embargo, se está quedando, cayó en un bache, tiene noventa y tres y cincuenta y dos, está como líder del oeste de la liga nacional, los Braves de Atlanta, un equipo junto con los Cardinals, que están encabezando uno, el este de la nacional, y el otro de la central, nadie se va a querer enfrentar, y le va a tocar a los Doyers, a cualquiera de los dos, y esta situación obviamente será muy incómoda, porque vienen jugando muy buena pelota, así las cosas, los Cubs están a cuatro juegos de distancia de los Cardinals, de todas maneras están buscando un sitio en el Wild Card, pero hay que recordar que aquí no es, el juego de comodines es solamente un partido, es eliminación directa, no es una serie a ganar de tres, tres de cinco, ni cuatro de siete, no, entonces prácticamente los ciento sesenta y cuatro juegos que te llevas toda la temporada, si vas para la ronda de comodín, te lo vas a jugar a solamente nueve entradas, o si hay extra innings, así las cosas, no está sencillo, tanto para los Cubs, como para, en este caso, creo que el otro que estaría por ahí serían los D-backs, que están a diecisiete juegos y medio de distancia del equipo de los Doyers en la división oeste de la Liga Nacional. Y ya para concluir, en la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer, en el Palacio Sultán, dentro de los playoffs, el juego número cinco fue para el equipo de los Sultanes de Monterrey, derrotando cinco carreras a cuatro a los aceleros de Monclova, mientras que Saltillo sorprende y vence por blanqueada cinco a cero a Tijuana, allá los haraperos en la capital de Coahuila. Para el día de hoy, solamente hay un partido en la capital del país, los Diablos Rojos del México, contra los Tigres de Quintana Roo. Es lo que tenemos en los deportes, vamos a una pausa, ocho con veinticinco, y regresamos con más de RT Noticias, con Claudia Vásquez, que tenga usted un excelente martes. Buenos días.